Un autobús de la empresa Sociedad Cooperativa Tecali de Autotransporte que se dirigía hacia Tepeji de Rodríguez volcó la tarde de este 13 de febrero y cayó a un barranco, con saldo de daños materiales, además de al menos 18 personas lesionadas, tres de ellas aparentemente graves. El vehículo de pasajeros, se presume, habría volcado cuando intentó evadir a una camioneta particular que invadió el carril donde se desplazaba. Testimonios de los usuarios señalaron que el autobús era conducido a velocidad moderada cuando repentinamente apareció una camioneta. Para evitar el choque, el conductor de la unidad de la compañía viró el volante pero volcó y cayó a una barranca con profundidad de aproximadamente 50 metros. Trascendió que del total de lesionados contabilizados hasta la tarde de este martes, el conductor fue reportado como grave, al igual que otros dos usuarios, quienes fueron movilizados e ingresados a hospitales establecidos en Tepeji de Rodríguez, principalmente al Instituto Mexicano del Seguro Social. El accidente ocurrió en las inmediaciones del barrio de Santo Domingo, al que acudieron corporaciones policíacas y de auxilio a fin de brindar la atención a los pasajeros. La procedencia de estos no ha sido proporcionada por las instancias oficiales, sin embargo, se trató del primer accidente ocurrido durante el 2024 en la zona, toda vez que en 2023 hubo al menos 8 con daños lamentables. El autobús de pasajeros, cabe decir, terminó con severos daños materiales, por lo que tuvo que ser retirado con apoyo de una grúa durante la tarde-noche.